Bueno, tengo a David, expectante, a David, esperando hablar o rajar de este juego. Dinos, David. Expectante no, pero sí, estoy aquí. Sí, hoy vamos a hablar de Darksiders, un juego mutante. Eso quiere decir que es un juego que está hecho por varias piezas de juegos y el resultado es el que nos ha traído THQ y Pitching Games. Bueno, Darksiders nos permite controlar a Guerra, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, que debe llegar a la Tierra para matarlos a todos. Pero cuando llega, se da cuenta de que sus hermanos no están presentes y de que algo ahora le ocurre. Hay una guerra entre ángeles y demonios que no estaba prevista. El personaje avanza, avanza por la ciudad, que seguramente será Estados Unidos, o sea, siempre tiene que caer alguien en Estados Unidos, y... ¿qué? Más que nada por los taxis amarillos. No, concretamente es Nueva York. Las calles de Nueva York, sí, eso en la intro aparece una especie de noticiero americano donde te ponen que es Nueva York. Bueno, Guerra avanza por Nueva York y descubre a un ser que no debería estar ahí, que es el destructor, que es un demonio enorme y que, como ya os he dicho antes, no debería estar ahí. Entonces Guerra intuye que algo raro ha ocurrido y que su tiempo se ha adelantado. Él no debería estar ahí y, por lo tanto, está juzgado, está jodido, hablando mal y pronto. Porque el Consejo Celestial, una especie de jueces de entre el cielo y el infierno, le acusa de traición, porque no ha cumplido su pacto de aparecer cuando el Apocalipsis fuese real, sino que ha aparecido antes y, por lo tanto, le juzgan. Y se queda sin poderes y se queda, pues, en la nada, por así decirlo. Pero, como Guerra es un hombre, bueno, mejor dicho, es un jinete del Apocalipsis insistente, hace un trato con el Consejo Celestial y les ofrece descubrir qué se esconde detrás de esta especie de conspiración a cambio de que le devuelvan su estatus de jinete del Apocalipsis. Y así empieza la historia de este juego. No sé si alguien tiene que decir algo en torno al guión. A mí, bueno, me imagino... Es gracioso esto, ¿vale? Me imagino la escena en la que el pobre Guerra llega a la Tierra y dice, cojonudo, una apocalipsis, ya tenía ganas, ya tocaba. Y ahí dice, ¿qué cojones están todos? Es como lo típico de... En donde estuvieran los jinetes, pensarían, ¿qué pasa? ¿A alguien no se lo ha dicho? ¿Por qué no se lo dijisteis a Guerra? ¿Qué hasta ahí, joder? Pero, para mí es un poquito juez. A mí a nivel de guión me parece bastante original el hecho de que siempre, sí, siempre se acaba el mundo, siempre tal, pero nunca se han nombrado los jinetes del Apocalipsis. A mí, ya te digo como argumento, parece bastante original. Bueno, hubo un juego que se canceló hace años, que iba a salir para Play 2 y Xbox, donde controlabas un tío que tenía como objetivo matar a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Que al final se canceló. No acuerdo el nombre de ese juego, pero controlabas un tío que tenía una estética así muy definida, el típico tío alto, estilizado, con la marina larga y con dos pipas. No recuerdo cómo se llamaba ese juego, pero tenía ese argumento. En fin, es un detalle que igual nuestros foreros descubren. Bien, eso es la historia, es una historia, está bien, o sea, esa entretenidilla, esta historia donde hay muchos personajes secundarios a los cuales hay que matar. Y por lo tanto, pues te atrapa, ¿no? Quieres seguir jugando para ver cómo mueren y cómo avanza la historia. Bien, hablando de desarrollo, pues la verdad es que Darksiders se ha estado mucho hablando de esa especie de homenajes, por ser un poco sutil, que hace otros juegos del mundillo. Homenajes, oye, no vamos a decir que copie. Lo de copia solo lo hace sin gimmick a mí. El caso es que, efectivamente, Darksiders es una aventura de acción, como las de antes. O sea, es una aventura de acción que tiene acción y aventura. Cosa que en los últimos años, sobre todo a raíz de la salida del primer Day of My Cry, no había. Exactamente. Y, o sea, ahora hay dosis de acción, dosis pues razonables, y hay dosis de aventura considerables. ¿A qué llamo yo aventura? Pues, hombre, que tengas que fijarte un poco más en cómo son los escenarios, y buscar secretos y, sobre todo, buscar posibles rutas que te permiten avanzar. O sea, de alguna manera el juego acentúa tu ingenio. Es muy parecido a Zelda, pero no solo en eso, en otras cosas. En otros muchos aspectos más, que ya comentaré más adelante, y sobre todo a Soul Reaver. Supongo que muchos conoceréis Soul Reaver, ese otro juego que a mí particularmente me maravilló y está entre mi top 10 de todos los juegos. Es muy interesante lo que estás comentando, ¿no? De una aventura como hace antes y tal, porque es lo primero que te viene a la mente cuando pones el disco de Darksiders. Es, joder, un viejo, perdón, un juego como los de la vieja escuela, ¿sabes? Un juego a vieja usanza, de los típicos de aventuras y de machacar. Ese es quizá el otro tipo que puede tener este juego. Para los nostálgicos, a lo mejor. Para los nostálgicos, sí. De todas maneras, creo que hay que avanzar por lo menos una orilla para tener algo de exploración y cosillas de estas. Al principio del juego es matar y matar. Bueno, el principio del juego es un tutorial. Pero no me refiero ya solo al principio y principio. Me refiero a que una vez estás en el meollo, aún hay que avanzar un poquillo para tener la exploración celdica, por ejemplo. De todos modos, es un juego que lleva más de la mano que Zelda. Zelda también te da mucha más libertad de la que te da Darksiders. De hecho, Soul Reaver, si te acuerdas de Soul Reaver, el Soul Reaver tampoco tenía un mundo grandísimo que explorar. Tú en Soul Reaver ibas siguiendo una línea, ibas cumpliendo una serie de objetivos, pero siguiéndolos de una manera, digamos, lógica. No podías volver atrás, o no tenías sentido volver atrás. Es un poco lo que le pasa a este juego. O sea, tiene toques de Zelda y de Soul Reaver, pero el desarrollo es mucho más parecido a Soul Reaver. Zelda te daba la opción de ir a donde se quisiera en todo momento. Incluso con misiones que no tenían nada que ver con tu objetivo prioritario. Yo es algo que valoro mucho, esto de la exploración, ¿no? Porque también, como comentabas, es algo que se está perdiendo un poco. Y, por poner un ejemplo, mismamente con Uncharted, yo me lo paso mejor en las pantallas de exploración que en las de... o sea, que en el combate. Me valería que hubiera más juegos del tipo de explorar. De todos modos, Uncharted lo metería más en el... Sí, va, es otro estilo. ...en la clase de Tomb Raider, quizás, ¿no? El peso del plataformeo es mucho más importante, ¿no? Es un juego de acción con plataformas. Dark Saiders tampoco es un Tomb Raider de la vida, que quede claro. O sea, es un juego donde hay bastantes puzzles por los escenarios, tienes que agudizar el ingenio, y muchas veces los enemigos son un simple estorbo para que no puedas, digamos, centrarte en el verdadero objetivo que es descubrir ese misterio que te está planteando el escenario, ¿no? De ahí el peso importante de la exploración. O sea, Dark Saiders es un juego que mira al pasado, ¿no? No se ha olvidado de los viejos clásicos que tanto nos gustaron y, de alguna manera, homenajea a esos viejos clásicos, los homenajea. Detalles que os van a dejar claro este homenaje a estos juegos. Pues lo tenéis en algunos de los objetos que consigue nuestro amigo Guerra. Objetos bastante clarificadores desde mi punto de vista. Uno es la hoja cruzada, una especie de shuriken gigante que funciona en modo de boomerang, que tú ya has probado, y que nos permite activar mecanismos a distancia. Bueno, boomerang, 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 ya está, ¿no? Lo habéis entendido perfecto. La cadena abisal es un garfio que te permite balancearte a ciertos sitios y, ojo, quitarle la armadura a enemigos. O sea, en el Zelda yo creo que es en 2019. En el Twilight. Bueno, ahí está. Yo llego con el objetivo más cheto, en homenaje a Gabe Newell, que es la máscara de las sombras, que es una máscara que permite un efecto parecido al de Portal. Puedes abrir portales y tesadarte por ellos. Interesante. Interesante, sí. Y estos ítems se usan más que nada en la mazmorra, en el calabozo donde los consiguen. Sí, más o menos, sí. Y otro homenaje a Zelda. Eso quiere decir que este estudio, BG Games, si no me equivoco, es, ¿cómo es? BG Games. Eso, sí. Tindo, papá, copio. No, no, bueno, aparte de eso, que son seguidores de Shinji Mikami. Bueno, y de hecho, hay otro detalle que me parece céldico total, que es, bueno, ya sabéis que en Zelda, cuando Link se cae al abismo, que debería estar muerto y reventado por todas partes, porque el abismo insondable, no hay ningún tipo de superficie, te caes y te mueres, joder. Pero sin embargo Link se cae, y al rato siguiente aparece en el bordillo, con un corazón perdido, pero sigue ahí, o sea, alguien con una mano invisible lo cogió, y lo puso ahí, en el bordillo de... del mapa. Pues, nuestro amigo Guerra, cuando se cae al vacío, le pasa lo mismo. O sea, se cae, no muere, aparece en el bordillo, prende un poco de vida, pero nada más. Si te caes no pasa nada, coño, es como el Prince of Persia, o sea, te puedes caer voluntariamente, te va a rescatar una tía. Te quita un poco de vida. Te quita un poco de vida, pero muy poquito, muy poquito. O sea, te puedes tirar porque te cae mal de personaje y no pasa nada. Mira que cuando jugué en tu casa, me tuve caído a la lava, veces y veces y nada, no me quitaban nada de vida y seguía ahí, venga, pues venga, ya estaba a seguir. Bueno, igual lo hacen por eso, porque, joder, igual el contra está mal implementado, que no es el caso. El caso es que se te atragantó. Pero vamos, yo creo que esto lo hacen básicamente para que los jugadores no se, digamos, desesperen, ¿no? Es decir, te puedes caer por un despiste y tienes que volver todo a empezar otra vez. Y ya sabemos que la vena casual, aunque a mí no me gusta la parada casual, ha hecho que los juegos se vuelvan extremadamente fáciles. Te pongan todo en bandeja de plata. Yo quería preguntarte, no tiene que ver con esto, pero es un juego largo. Sí. Duración, bien. Sí, sí, es un juego bastante largo, desde luego que sí. Bien, bueno, los homenajes a Zelda son estos. También hay homenajes a God of War, con esas alas de Icaro, que te dan también para planear. Y, en fin, digamos que esa faceta de exploración es la que más me ha gustado a mí. Es lo que me ha hecho recordar el pasado. Bueno, aparte de recordarlo por eso, también recordarlo por cosas literales que me han hecho recordar que en vez de controlar la guerra parecía que estuviese controlado a Link superdopado. Pero, no, no, no. O sea, no. Link es Link y el jinete del apocalipsis es el jinete del apocalipsis. Quería decir algo, Oscar. Bueno, vale, parte de exploración, está claro. Bien, tenemos claro cómo es, más o menos. Y la parte de acción. Bueno, la parte de acción de Darksiders puede resultar un poco decepcionante. Me refiero a que no os esperéis algo parecido a Bayonetta o Dante's Inferno o Davey My Cry, ¿no? Digo esto porque la gente lo comparó mucho con estos juegos. Incluso en nuestro foro, en otros tantos medios, ¿no? Lo ponen en el mismo saco y yo, sinceramente, creo que no tiene nada que ver. Darksiders, la acción no es tan profunda como la de Bayonetta, por ejemplo. Los combos son muy simplones. Puedes mejorar, o sea, comprar unos movimientos y demás, pero digamos que la variedad es bastante pobre, ¿no? Es el típico juego donde vas a usar siempre el mismo movimiento y la misma arma. Porque es lo más útil, lo más lógico y los enemigos no son tampoco un reto tan grande como para brillar tu modus operandi. A mí esto se me hace equiparable a un homenaje, entre comillas, a God of War. O sea, realmente, lo mejor para mí en el juego son las spas del caos. Tú vas avanzando por ahí y es lo único que mejora, realmente. Sí, y de hecho, bueno, otro homenaje a God of War son los quick time events. Cuando un enemigo está muy débil aparece un círculo, bueno, un círculo o la B, se suma que serán Xbox 360, y le das ese botón y guerra hace un quick time event, ¿no? Y además, bastante bruto. Bueno, realmente, más que nada, activa una secuencia, porque yo creo que... sí, vamos a ver, activa una secuencia. No es como en el de God of War que la activas y después a lo mejor tienes que pulsar otro botón. Bueno, a lo mejor no, tienes que pulsarlo. Aquí es todo bastante más automático. Pero aquí una vez que le des al círculo, cuando un enemigo está bloqueado, tienes que volverle a dar al botón de ataque para que acabe la... No. Pues, joder. En el primer, dándole al... al círculo lo que hacías era, por ejemplo, reventarlo, reventarle una pierna y después dándole al... al botón de ataque, pues seguía reventándolo. No, la secuencia es automática. Pues entonces era yo que le daba la... No sé, a mí me dio esa impresión, pero vaya. Tengo una pregunta de Orfeo en el chat. Pregunta. Pregunta para ti, evidentemente, David. Te dice, en la versión de PS3, bueno, en la versión de PS3, ¿no has visto bugs por un tubo? Sí. Bueno, he visto bugs más bien gráficos, típicos de efectos gráficos de clipping, popping y todas estas pijadas. Bueno, entremos en ello mejor en el apartado gráfico para... Pero bugs, ¿es sentido estreto? Lo que entendimos por bugs, yo la verdad, no. No. No sé qué tipos de bugs se refieren, podría mencionarlos, pero yo desde luego no los vi. Tendría suerte o mi versión será distinta a las demás. No lo sé. Bien, como ya os he dicho a la parte de acción, puede resultar un poco decepcionante. No es tan profunda y digamos que ni tan dinámica. Me refiero que, por ejemplo, vamos a hablar de Bayonetta porque Bayonetta es el juego que tenemos más reciente, que los enfrentamientos son dinámicos, hay muchos enemigos, todo es perfectamente estable, es una batalla campal y aquello es un orgasmo, vamos, elevado a la máxima potencia. Aquí no. Aquí no, aquí hay enemigos y tu personaje es un tocho y vas golpeando y tal y cual y ya está. O sea, los enemigos son un estorbo, a ver si nos entendemos. El combate no es la parte central del juego, es una parte importante pero no la más importante. Digamos que el verdadero peso del juego recae sobre todo en la habilidad de guerra para adaptarse al escenario y para encontrar ítems que le permitan avanzar. Eso es, digamos, la esencia del juego. Otro homenaje a Zelda, el caballo ruina, que es una versión hardcore de Pona. Muy hardcore. Cuando vas avanzando y cuando vas avanzando pues, ruina aparece por ahí y puedes invocarlo. Puedes invocarlo en prácticamente cualquier momento, salvo cosas puntuales. Bueno, de hecho, el comienzo es otro homenaje, este juego homenaje a todo el mundo, Dios, que bien. A Metroid, el hecho de que guerra pierda todos sus poderes y se vuelve un pringado, ¿no? Como Samus Aran. Y, ahora bien, llega la pregunta importante. ¿Esto es malo? Este homenaje a tantos juegos. ¿Eso es algo malo? O sea, no, yo pienso que no. Lo sé, ¿vosotros qué pensáis? Pues yo coincido de 100% contigo, no. De hecho, aunque, bueno, no sé si se han pronunciado al respecto con, o sea, si, diciendo si sería o no un homenaje, pero aunque no lo hagan, yo creo que el resultado está más que justificado, está bien. Es un juego a antiguo usanza y no hay por qué decir esto es de aquí, esto es de aquí, esto es de aquí. Es simplemente curioso, pero ¿cuántos juegos hay que han sacado o se han inspirado en otros para desarrollarse? Me parece bastante adecuado, la verdad. Yo creo que mientras no sea una copia burda y mala, pues no tiene por qué ser malo, es decir, en casi todo la gente copia otras cosas, es ley de vida. Y bueno, si te hace, aún encima, recordar viejos tiempos, pues a lo mejor es un punto positivo. Bueno, pues yo opino también que no, que, o sea, no es un fallo, es, yo realmente al jugarlo he revivido viejos momentos, sabes, ciertos detalles que me han gustado mucho y me han sacado más de una sonrisa, yo creo que realmente además como no es una copia entre comillas tan descarada, pues yo creo que está bien. Es que es eso, en el momento que lo haces y lo resuelves bien, si el juego es dinámico es divertido, pues qué más da que sea un refrito de mogollón de juegos o mogollón de géneros. Si te divierte y está bien ejecutado, pues, ole, ya está. Sí, o sea, no, está muy bien lo que ha dicho Óscar, o sea, lo que importa es la experiencia que te aporte el juego y esa experiencia es muy destacable. Que sea una copia o que copie elementos de otros juegos, bueno, como ya ha dicho Jorge, eso pasa en el 92,5% de juegos existentes a día de hoy. Cuando un juego triunfa por algo, es copiado, es un hecho, es un hecho. Pero tanto en el videojuego como en el cine como en la música, o sea, eso siempre va a pasar. Tal vez el hecho de que, bueno, el hecho que nos haga destacar estas similitudes con otros juegos es que se tratan de juegos que realmente han marcado, por ejemplo, Zayda, por ejemplo, God of War, ese tipo de juegos. Juegos que han marcado, entonces, es mucho más fácil identificar, pues, estos detalles. Pero realmente siempre se ha hecho. Y la verdad es que con el resultado final de Darksiders yo creo que está bien justificado. Y ojo, ojo, o sea, copiarlo es sencillo, o sea, copiar varios elementos de otros juegos y que queden bien no es nada sencillo. O sea, que ahí también hay que darles mérito a ellos. Mira Mikami. Copió y bien, ¿eh? Que se lo digan a los creadores del Limbo of the Lost. Quiero ese juego. Bueno, eso ya es una copia burda y barata, como ha dicho Jorge. Eso ya sería la excepción en la regla principal. Era asqueroso ese juego, Dios. Bueno, en fin. Bueno, quiero destacar antes, me pasó una cosilla. En el sistema de combate a mí me gusta mucho la posibilidad de lanzar cosas. Digamos que el juego diferencia entre las ñoñas dadas de tú a tú, de forma íntima y personal, de aquellas que consiste en coger un coche y tirarlo al enemigo. Eso está cojonudo. O sea, cualquier objeto que veas por ahí, lo coges y se lo estampas al enemigo. Da igual. Y además, puedes hacer que esa acción de coger un objeto y tirarlo quite más vida de lo normal, ¿no? Comprando mejoras. A mí lo que me gustaba era coger un coche y hacer un combo de tres hostias. No sé, me hizo gracia. Es muy vasto coger un coche y venga, plas, plas, plas. A mí parece una puta mierda encontrarme coches en ese juego. Es que es una ciudad. Es de Mallorca, hay coches. Yo me esperaba, me esperaba otra cosa. ¿Qué te esperabas? Lo que os dije el otro día, me esperaba un universo de más fantasía y no encontrarme una ciudad. ¿Qué te esperabas? ¿Elfos de Zelda o algo así? No, joder, me esperaba como muchas otras partes del mapa, por ejemplo, la primera mazmorra que es una especie de castillo o algo así. Me esperaba ese tipo de cosas, no una ciudad. Un hirule. Sí, un hirule, básicamente. Por el chat nos comentan que la mayoría por lo que se ve ven esto justificado. De hecho, nos dice gente, por ejemplo, Orfeo, que le ha gustado mucho el juego y también nos pregunta el Grudge, nos dice que profundices en la duración del juego, que más o menos cuánto crees que durará en cuanto a horas y tal. Vamos a ver, yo el tema de la duración, es que depende de cada uno. O sea, si eres un tío extremadamente hábil, inteligente y súper dotado, te puede durar 5 horas. Porque no se te va a plantear ningún reto en ningún momento. La duración media que yo le doy para un jugador normal, 10 horas. 15 horas puedo dar. Joder, perfectamente. Está bien. 15 horas. Ojo, 15 horas si te molestas en buscar y demás. Exactamente. Exactamente. Bien, pues ya os hemos comentado cómo funciona, la acción, la exploración. Recordaros también que se pueden comprar objetos a nuestro demonio Bulgil, creo que se llama Bulgil, la verdad es que ahora se me ha ido a la santo del cielo que era que era Bulgil. o Bulgil o un demonio con ánimo de lucro. A mí lo que me gusta es que la moneda de cambio son almas. Sí, y bueno, este, bueno Oscar, ¿digo qué tienes que decir? Nada, yo quería, es igual, quería decir otra cosa que no tiene nada que ver. Otro de los homenajes a Zelda es que llevas una nave oscura que te aparece de vez en cuando para darte consejos. Es verdad, el vigilante. El vigilante, el consejo celestial, porque como no confía en guerra porque se la puede meter doblada, les ha asignado un vigilante que es el vigilante, que es una versión ampliada de Navi. Y que el vigilante, de hecho, si tú vas para ti y mantienes pulsado X, puedes invocarlo para que te ayude, para que te dé algún consejo, para que te explique alguna cosilla puntual. Así que sí, digamos que guerra no va a estar solo en esta aventura. Y el vigilante te dice, oye, esto no era parte de mi trabajo. El vigilante es un cabrón. Es un cabrón. Bueno, y en fin, hemos hablado de Bulgin, el demonio este con ánimo de lucro. Sí, digamos que Bulgin es un ser que solo quiere almas, entonces por tanto hay que dárselas si queremos comprar algo. Entonces, en Darksiders hay tres tipos de almas. Las que nos dan dinero, por así decirlo, las que nos dan vida y las que nos dan ira. Tenemos un recuadro de barra de ira con el cual podemos hacer movimientos especiales y llegados a cierto punto convertirnos en caos, que es la verdadera figura del geniente del apocalipsis guerra y que es bastante maravillosa. Tocha. Tocha es épica. Es una versión bastante fiel a lo que sería Barlog, los señores de los anillos. Exactamente. A mí también me recordó a una de las transformaciones de Dante, no me acuerdo en qué, creo que en el primer David McRae. En Ifrit. Solo que sin las alas. Tiene un estilo así parecido. en Ifrit del primer David McRae. También un manejado David McRae, ¿no? Sí. Bueno, en fin, creo que todos ya entuéis mucho, muy bien, ¿de qué va este juego? Este juego va básicamente de acentuar el ingenio, descubrir por dónde hay que ir, mejorar nuestro personaje para que tenga garantías de que luchas contra los personajes y básicamente eso. O sea, no os esperéis un clon de Bayonetta o de David McRae porque no lo es, insisto, no lo es. Es un juego que tiene bastante más de títulos del pasado que ya hemos mencionado y que yo creo que está bien que aparezca porque digamos que da una pequeña colleja a todos los desarrolladores y les dice oye, cuidado, que este es un género más fiel a lo que son aventuras de acción y hay que ir por aquí. Estos juegos venden, gustan y hay que seguir trabajando en ellos. Efectivamente y es que no todos son hack and slash en este mundillo. Un juego de acción de aventura en el que podemos explorar, en el que podemos hacer algunas cosas y la exploración evidentemente es limitada pero que yo creo que es dentro de lo viejo porque tiene el concepto viejo de toda la vida una bocanada de aire fresco ahora mismo, tal y como está la industria. Ojo, remarcar que no hay que meter en el mismo saco Darksiders y el hack and slash porque es un concepto totalmente equivocado. O sea, me gustaría remarcar eso. Yo sé, estos juegos de los hack and slash. Pues a mí me gustan. Es decir, no, pero es eso, un juego como Darksiders que te viene ahora y digamos que te cambia un poco el esquema, pues viene bien porque uno ya se cansa de tanto lo mismo. Sí, exactamente de acuerdo. Bien, hemos explicado el desarrollo, yo creo que está claro cómo es este juego, ¿no? O sea, quien haya jugado a Zelda conoce Darksiders. Es un homenaje, ya no sabéis cabrones, ¿eh? Bien, hablando de apartado técnico, Darksiders es un juego bastante notable. Al principio, el primer nivel en Nueva York con coches, coches que no le gustan a Oscar, tú dices, vaya basura de juego. O sea, yo cuando lo vi dije, qué basura de juego, qué cosa más horrible. Y más cuando la CG es bastante buena y la primera vez que ves el juego en game dices, oye, Dios, me he comprado esta basura, pero bueno, la primera impresión por lo que se ve no es lo que queda finalmente. La primera impresión es que parece un juego de Wii. Llegas, yo diría que incluso peor. Sí, también. Ves un camión de estos de, no sé qué era, un camión de estos que lleva... Cisterna, creo. Cisterna, eso es. Tumbado, un bicho arriba mirando en el escenario. Y todo muy cute, o sea, haggis por todas partes, edificios que parecen reducidos a la nada, un personaje que parece que no pega con el escenario que está superpuesto, y dices, joder, yo voy a jugar cinco minutos y después lo voy a quitar. Pero no, solo es ese momento, cuando vas avanzando y pasas, digamos, a la otra cara de la Tierra, de la Tierra, que la Tierra está hecha una basura por culpa de los demonios, pues descubres que gráficamente es un juego notable. De hecho, el modelado de Samael, el demonio Samael, a mí me parece de los más impresionantes que he visto nunca. El Samael. ¿Tú te acuerdas del Zoe? Sí, el primer boss, ¿no? No, no era un boss, tío, era este tío, ese que te pedía el corazón de... Ah, sí, Dios, era impresionante, las animaciones eran tremendas. es cojonudo el diseño de ese personaje, es impresionante. Y es que en general, bueno, ya te entras, pero las animaciones son un buen punto. de nuevo. Y los entornos también son preciosos, o sea, son grandes, sólidos, y están muy bien recreados. O sea, técnicamente, este juego se le podía echar en cara a ciertos defectos, ya lo comenté antes, el hitting, el popping, la trabajada de frames en un momento puntual. Y que el frame rate en general tampoco es muy interesante, o sea, se va en un 30 o por ahí. Bueno, en Play 3, claro, ya sabemos que la Play 3 es la consola, pero no tanto. Y, en fin, gráficamente, yo creo que es un juego a tener en cuenta. Evidentemente, hay cosas mejores, por supuesto, o sea, no vamos a ir tampoco a comparar gratuitamente, pero es un juego de esta generación y, y lo es, o sea, digamos que está, aprovecha bien el hardware de ambas consolas y no hay ningún problema, no hay nada que objetarle, vamos, a esas cosas puntuales que ya comentamos. En cuestiones de audio, bueno, un doblaje a la altura, en castellano, por supuesto, que quede claro también. Y sí es cierto que es el típico doblaje español, o sea, con voces que se repiten hasta la saciedad. De hecho, uno de los miembros del Consejo Celestial es el Capitán Price de Carlo Furti, y, pero bueno, en fin, es un doblaje correcto, o sea, los actores de doblaje, a pesar de que se repite más que el ajo, hacen bien su papel. ¿Actores? Sí, actores de doblaje. No, actor masculino y actriz femenino, uno de cada y pista. Bueno, actores en peorlar, ¿no? Bien, o es que son dos en uno, algo así. No, pero quería matizar que no tienen ahí un elenco de actores de la hostia. Bueno, no, es que, no sé, no voy informando, no apunto al nombre de los dobladores y su plombita, ¿eh? Deberías. Bueno, debería, por la próxima vez. Dobla al castellano, no vamos a contar el número de personas que lo han doblado. O sea, cualquier juego que salga doblado es de agradecer, salvo que sea un doblaje muy malo, que casi nunca suele ocurrir. La música pasa desapercibida, a mí la música, la verdad, no me ha dicho nada. Es una música no digna, por eso le decía a Teo que no se preocupe por no conseguir la banda sonora porque realmente da igual. No, esto es la banda sonora. Sí, es un homenaje a God of War. Es un homenaje a God of War. Y los sonidos de sonidos, de gritos, espalazos, cuerpos descuartizándose y demás, bien, con todo correcto. La inmersión es perfecta. Cuando le cortas la cabeza a un tío parece que se la cortas de verdad. Y me gustaría destacar una cosa para que nos comentes y tal. Ese tema diseño artístico. Diseño artístico de este juego. Ah, sí, bueno, en este sentido todo lo debemos al señor Joe Madureira, no sé si lo he dicho bien. Sí, Madureira. Es un creador de cómics. Es dibujante, creo que también es guionista, no lo sé. Es probable porque muchos dibujantes de cómics americanos guionizan también muchos cómics. Es probable, yo la verdad no estoy muy metido en este mundillo, no lo sé, algún foren nos lo puede aclarar, pero a mí me ha hecho gracia porque tuve esa publicidad de Darksiders y te dicen un juego de Joe Madureira. Pues si fue serbioso algún juego de Kevin Levine. Y digo sí, Joe Madureira dijo, bah, me aburrí de hacer cómics, voy a crear un videojuego. Y os traigo el Darksiders, lo he hecho yo solo, ¿eh? No, no jodernos, o sea, Joe Madureira haría dibujitos, dibujaría cosas, mira, mira, quiero que hagáis esto. Entonces los grafistas tanto 2D como 3D se pondrían a ello, y los programadores, y los jefes de sonido, y tal y cual, ¿no? Es un juego que hacen varias personas. ¿Y este Madureira tiene algo que ver con los diseños de World of Warcraft? No lo sé, la verdad. Sí, porque el prota, Miguel de Ransi, es que World of Warcraft homenajea a Joe Madureira. No será que el diseño también es un homenaje. E incluso la coletilla que ya no tiene el juego, como era Rise of War, las siglas son WOW. Todo subliminal. De sublimiento, tío. Tebo, te gustaría hacer una música de misterio. Un día tenemos que buscar la mítica música de ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. De misterio no tengo. Tengo un botón para el drama que me pasaron, pero nada más. ¿El botón de drama? Sí, pero no voy a ponerlo ahora. No, en ese momento. Bueno, pues yo quería comentar que muchas personas arremetieron contra la portada de este juego, pero me parece bella. Es buenísima. Me parece una bella portada. Bueno, después de ver la de Happy Rain, no nos podemos quejar. La de Yakuza 3. Es que con esa portada de Yakuza, la de Happy Rain, ¿cuál habláis? Porque la... La de la Naliz, tío. La europea es muy bonita. La americana con las tetas, que se acojonuda. No puede ser, esa sí que es horrorosa. Pero, tío, vaya tetas tienes, ¿no? Da igual, joder. Estamos hablando de Dark Siders, ¿para qué me lías, tío? Si empezaste tú con Heavy Rain. Bueno, da igual. Como conclusión, Dark Siders es un juego recomendable. Claro, la gente le ha criticado, este juego no aporta nada, es un refrito de géneros ya vistos, bla, 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 bla. Pero, joder, muchachos, vamos a ver, la innovación no es obligatoria. Y además, cuando se implementa la innovación, no es sinónimo de calidad. Me refiero que, todos tenemos el chip este de la innovación, que los juegos deben innovar, deben aportar algo que no se haya visto antes, porque si no son juegos del montón y son chusma. Y no, lo que importa es el resultado. Vale, que Dark Siders no innove en absoluto y que copie casi literalmente cosas que ya conocemos bien, pero es que lo hace bien y el resultado es, como ya he dicho antes, notable y entretiene al jugador, que es de lo que se trata, básicamente. Al fin y al cabo, eso es una innovación, ¿no? Hacer el refrito. Bueno, en los videojuegos, no, bueno. O sea, es una innovación hacerlo de tantos juegos. Claro, claro, una innovación. Sí, vale. A mí me gustaría, pues nada, decir que lo que he visto me ha gustado mucho, yo en cuanto tenga algo de dinero, la verdad es que lo voy a comprar porque me parece un muy buen juego y me gustaría puntualizar un par de detalles que me parecerían muy graciosos. Y es que, no sé, un hidrante o una silla puede contener almas en este juego. bueno, ya sabéis, bueno, eso también pasa en The Nightmare. Sí, pero son orbes rojos. Bueno, tío, son haces de energía. Esas mesas quedaron impregnadas de la gente que pasó por ahí. Efectivamente. Esto es, en el cuarto milenio. Yo solo doy una explicación. Si rompes una mesa, salen cinco almas, básicamente. Y otro detalle que me gustó mucho es el típico menú que te dice el tiempo que llevas jugado, los enemigos matados y tal. Y al final, que te pone litros de sangre demoníaca a derramar. No te ponen litros, los litros que... Qué bueno. Te os cuento. Eso es lo sobrano gilipollazo. Pues a mí me hizo gracia, tío. A mí me parece la polla. En fin, no digo nada. Ya se acabó el análisis. Venga, otro punto. Bueno, pues... Qué tajante. Ya te digo. ¿Estás enfado? No, ya se me pasó. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Darksiders. Como podéis ver, un juego recomendado. Muchos homenajes, pero realmente bien aplicados. Y...